¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Hace unos episodios atrás, recordarán que dimos una mirada a lo que fue la gestión de algunos gobiernos de la etapa del Estado Benefactor hasta fines de los años 50. Pues bien, hoy retomaremos la sucesión de gobiernos que tuvieron lugar después del último gobierno de Carlos Ibáñez, cuando accede a la presidencia un miembro de la emblemática familia chilena de los Alessandri. Veamos. Jorge Alessandri Rodríguez fue un importante político, empresario y dirigente gremial, que se desempeñó como presidente de la República entre 1958 y 1964. Era hijo del ex presidente Arturo Alessandri Palma. Entre 1926 y 1932 fue electo diputado por Santiago. Entre 1932 y 1938 fue presidente de la caja de crédito hipotecario. Durante el gobierno del Frente Popular se dedicó a la actividad empresarial como presidente de la compañía manufacturera de papeles y cartones. Entre 1947 y 1950 fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Gabriel González Videla. En 1958 fue elegido presidente de la República, con el apoyo del Partido Liberal y del Partido Conservador, terminando con 20 años de predominio político del centro y la izquierda. Durante su gobierno debió enfrentar los efectos del terremoto de 1960, considerado el más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. A pesar de esta enorme dificultad, apoyó la realización del Mundial de Fútbol de 1962, que dio un fuerte impulso a la naciente televisión chilena. En la primera etapa de su gobierno, Jorge Alessandri no se fía de asesores meramente políticos, sino que aplica su filosofía de empresario privado en el manejo del Estado. Esto ha sido el llamado la Revolución de los Gerentes. La Revolución de los Gerentes consistió en un conjunto de estrategias llevadas a cabo por Jorge Alessandri para aplicar su programa de gobierno. Para ello, eligió un equipo técnico formado por abogados, ingenieros y médicos, cuyo objetivo principal fue producir una transformación significativa de la economía, restringiendo el rol del Estado y concediendo mayores niveles de autonomía a los privados. Es así que se eliminan las barreras al comercio exterior, se autorizan privilegios tributarios y se liberan los precios. En el plano de su política internacional, el gobierno de Jorge Alessandri se alineó con Estados Unidos y aplicó algunas de las reformas impulsadas por la Alianza para el Progreso, tales como una limitada reforma agraria a través de la Ley Nº 15.020 promulgada en 1962. El rol de la Corfo es modificado, poniendo énfasis en el diseño de un plan de estímulo a la producción, de asesoría a la empresa privada en sus procesos de modernización y el otorgamiento de créditos para la producción. El Estado invierte fuertemente en transporte, comunicaciones, energía y vivienda, pensando que esto reforzará la labor de los empresarios por elevar la producción y reactivar la economía. Luego de una corta etapa de éxito económico, caracterizada por su política de control de la inflación, que incluyó la sustitución del peso por el escudo y la fijación del tipo de cambio, se inició un periodo de crisis financiera que obligó a devaluar la moneda en 1961, lo que provocó una gran efervescencia social en contra de las medidas impuestas por su gobierno. A pesar de los indicadores económicos positivos durante los primeros años, las dificultades comienzan a manifestarse con un importante déficit en la balanza de pagos. Por otra parte, el partido radical que apoya a Jorge Alessandri lo presiona en forma constante para que abandone las orientaciones económicas liberalizantes. Esto, junto a la presión social, profundiza la crisis y termina por instalar la inestabilidad. De esta forma, vemos que el gobierno de Jorge Alessandri intentó aplicar un concepto centrado en el liberalismo económico y la inversión privada. Sin embargo, este modelo fracasó, pues no brinda solución a los problemas sociales y económicos que afectaban a la mayoría del país, por lo que quedó preparado el camino para un nuevo gobernante, quien propondrá un modelo bastante diferente, el cual apreciaremos en nuestro próximo encuentro. Ahora los invito a comentar, dialogar e investigar para tener su propia opinión sobre este tema. ¡Nos vemos pronto!